Veneno del bueno Me vale madre lo que digan Donde el envidioso no deja de hablar Me pueden decir lo que quieran Cuando llegue el día que me den de tragar Así que me quede sin franos por el Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes Hoy quiero saludarme en especial Hoy para mi carnalito Producciones Frankie Y en especial para DJ Cocolizo Como la madre te parto Acá somos los que somos el arsenal Trece del sur de Guanatos Mientras usted esté conmigo Que chinguen a toda su madre los am Primero Bueno vamos los reques con ese bonito tema Hoy en especial para todos los enamorados Bonita El rey del chévere Que chévere Que benciosa Hoy bonita y hermosa Hoy en especial para todos los enamorados En Guanajuato Capital Bonita Y que benciosa Ay 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 Hoy nada más que bonita cumbia Cargo de DJ Cocolizo Y mi carnalito Y mi carnalito producción es Frankie En Guanajuato Capital Y que bonita y hermosa Y que bonita y capenciosa Oye pero que sabor Bailemos Y chévere que chévere Y esta es Como se llama Lo que Hoy para todos los enamorados Desde ahí Dedíquenla Con mucho amor Cuánto tiempo Cuánto tiempo de esperar Hoy no más Para yo poder Hoy en especial para mi carnalito Ese Alex Hoy para el Ponina Hasta el pueblito de Rocha Hoy en especial para su esposa Gabriela Reyes Y su pequeño Tadeo Y su cuñado Son justñas y tu amor El Cuaracuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuaé Sabor Ritmo suave Para la banda Oye como dice Oye que la baila el cuara cua cua Ahí está para el cuara cua cua Suena el sabor Hoy saludos para Esme Cuellar Hoy hasta el encino Muchas bendiciones Un abrazo a la distancia Suena el sabor Suena el sabor Hoy saludos para Meijada Yaracel Rangel Hasta el Pulito de Rocha Viene dice Hoy saludos para Juan Antonio Cuellar Suena el sabor Hoy saludos para El Mames Hasta el cielo Hoy de parte de su carnalito Ale Hoy saludos para el Colao Ese topo Para la China Y la Morena Hoy de parte de su carnalito el Poninas Suena el sabor Suena el sabor Toda la Sanchuquiza de antaño Todo el Pulito de Rocha Que que Hoy saludos para Xiomara RF Venga el sabor para Xiomara Suena el sabor Dice Sin miedo a nada Que la vida se acaba Sin bajar cabeza para la chapeta Somos el terror de cualquier cabrón Chapatines 13 Su control Y que suene con daddy la voz De puro corazón Venga la cumbia papá Trompetitas sabrosas Hoy saludos para Paola Marín Para Tablita Ese Jorge Luis Hasta Tránsito Hoy saludos para Todo el staff técnico De sonido feo mil Ese chilango el chava el gordo Hoy con sonido daddy la voz Y chévere que chévere Hasta la gavia Romita Guanajuato Mi carnalito Alfredo García Ese feo mil Vaya Raúl Flores Hoy saludos para el caspe Hoy están Encino y el Arrial del Mejayote Ese manzano el Germán el Toro Y los más de antaño del Mejayote Ese caspe ya presente el Encino Y chévere que chévere Hoy saludos para mi carnalito Alejandro Juárez Hoy para el foquito hasta el cielo Niña de mi amor Me tiene siempre todo Y que suene la cumbia Niña de mi amor Hoy mi carnalito producción es Frankie Y DJ Cocolizo Hoy para DJ Cocolizo Como se llama Niña de mi amor Hoy saludos para mi carnalito Francisco Vázquez Toda la banda del Mirador Loco Zona Gavilanes Ese Tomás El Iwi El Londeado El Cabezón El Tío Hoy no más Como dice Ese mono mono Y para Kevin Toda la banda de la zona 25 Allá en el Mirador Saludos para todos y cada uno de ustedes Bueno pues seguimos adelante Y para toda la banda Hoy en Guanajuato Capital El Rey del Chévere que chévere Hoy en Guanajuato